Vamos a aportar al debate, vamos a votar en general la mayoría del bloque y vamos a discutir algunos temas sobre los cuales tenemos posición tomada y que hemos fijado las disidencias en el dictamen. Así que vamos a ser coherentes con lo que hemos sostenido en el dictamen. Y quiero aclarar un tema que lo hemos conversado con los compañeros. Los compañeros, lamentamos profundamente, especialmente para los sectores de la PyME, los comerciantes, que el gobierno haya retirado la parte fiscal de la moratoria, el blanqueo y bienes personales. Emergencia y facultades delegadas es la estructura fundamental de la ley. Este tema lo han tenido todos los presidentes de la democracia y por lo tanto ese tema lo vamos a habilitar. Vamos a trabajar para que el presidente tenga los instrumentos para afrontar la crisis que tiene la Argentina en el plano económico. Privatizaciones vamos a, en general, tenemos un planteo de aprobación con un requisito que es el control de la comisión bicameral desde el punto de vista del conocimiento que tiene que tener el Congreso de los pliegos de licitación, de las propuestas y también la posibilidad de pedir informes, controlar la parte previa y posterior a la privatización misma. Tenemos un criterio respecto a Banco Nación, YPF, que el gobierno ha retirado. Así que tenemos una mirada propositiva. Hay algunos temas en detalle que lo vamos a ir conversando en el recinto. ¡Gracias!